¿Por qué sufres suspirando? Mi bien, mi bien, días no vengo notando, ¿sufres por quién? Yo no quiero a mi lado, mi bien, mi bien, un cariño obligado, ¿sufres por quién? Todo lo bueno que tengo, mi bien, mi bien, un cariño te lo he dado, ¿sufres por quién? Mi bien, para que tú me sonrías, mi bien, mi bien, no es preciso que me finta, ¿sufres por quién? Mi bien, la palabra que me diste, mi bien, mi bien, que la devuelvo enterita, ¿sufres por quién? Mi bien, no te quedes por mi causa, mi bien, mi bien, tu libertad necesitas y yo también